Con esa ropita a gustar Quiero un parche como amigo Estoy siempre sola y sé Baby que tú te ves bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú te ves bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también ¿Cómo pasamos el lumen cuando yo lo prendo?